Cuento el visitante, autor Gabriel García Márquez. Dos exploradores lograron refugiarse en una cabaña abandonada después de haber vivido tres angustiosos días extraviados en la nieve. Al cabo de otros tres días, uno de ellos murió. El sobreviviente excavó una fosa en la nieve, a unos cien metros de la cabaña y sepultó el cadáver. Al día siguiente, sin embargo, al despertar de su primer sueño pasible, lo encontró otra vez dentro de la casa. Muerto y petrificado por el hielo, pero sentado como un visitante formal frente a su cama. Lo sepultó de nuevo, tal vez en una tumba más distante, pero al despertar al día siguiente volvió a encontrarlo sentado frente a su cama. Entonces perdió la razón. Por el diario que había llevado hasta entonces, se pudo conocer la verdad de su historia. Entre las muchas explicaciones que trataron de darse al enigma, una parecía ser la más verosímil. El sobreviviente se había sentido tan afectado por su soledad, que él mismo desenterraba dormido el cadáver que enterraba despierto.